¿Cuál es el resultado de los dos equipos? ¿Cuál es el resultado de los dos equipos? ¿Cuál es el resultado de los dos equipos? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado de los dos equipos? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado de los dos equipos? ¿Cuál es el resultado de los dos equipos? ¿Cuál es el resultado de los dos equipos? ¿Cuál es el resultado de los dos equipos?